Saludos queridos amigos, sin duda el momento de servirnos los alimentos es un momento también para encontrarnos con el otro, para conversar, para compartir lo que va pasando en nuestra vida. No llevemos el celular a la mesa, no es correcto y no ayuda y ya lo advirtió el Papa Francisco. Durante las comidas encontrémonos con nuestros seres queridos, conversemos, dialoguemos, el celular se deja por otro lado. Que Dios los bendiga siempre.